Bueno, muy buenas tardes. No sé si alguien podrá proyectar la presentación. Bueno, antes de comenzar, para presentarme, yo creo que no todos me conocen acá. Yo llegué a la región hace... bueno, llegamos con mi señora que está aquí presente y nuestro hijo mayor que venía en camino en ese tiempo en agosto de 1983 y justamente por 10 meses a trabajar con huemules. Los 10 meses se han transformado en 33 años gustosos. Y en alguna medida siempre hemos estado relacionados con el tema del huemule en la región. Yo me voy a concentrar en... Yo me voy a concentrar en algo más específico de las dos presentaciones anteriores. Y específicamente me voy a referir a la situación de los huemules en la Reserva Nacional de Cero Castillo. En particular, con dos aspectos. Uno que se relaciona con esta enfermedad que ya se ha mencionado, que afecta a la población de la Reserva. Y también con algunos datos, porque esto es... Como dicen los periodistas, está en desarrollo este trabajo. Que tienen que ver con los movimientos y la distribución de la población a lo largo de la Ruta 7 en la Reserva Cero Castillo. La fuente de los datos, más que la información de los datos que yo voy a presentar, están relacionados con el programa de conservación del huemule que financia el Fondo Regional en la región de Aysén, que fue presentado a través de la Serenidad de Agricultura y que se ejecuta por parte de CONAFISAC. El origen de los datos está en los guardaparques y guardafaunas, de los cuales aquí está presente Pablo Olmedo, Nicolás Fernández, que son los guardafaunas, hasta Hernán Velázquez, que es administrador de la Reserva Cero Castillo en la actualidad también. Y otros guardaparques que trabajan en la Reserva. Y también registros que venían haciéndose en la Reserva Cero Castillo antes del inicio de este programa, entre el año 2011 y 2013. También tiene participación el Laboratorio del Sagro Sorno y la Facultad Veterinaria de la Chile por la identificación de la gente que causa esta enfermedad en los homólogos. Y finalmente algunos elementos que se desprenden de un pequeño taller que logramos hacer en abril de este año con algunos especialistas de la Universidad Austral y Cristian Saucedo, que también participó, que nos entregó algunas luces mayores con respecto a la enfermedad. La enfermedad en particular, como se ha dicho, se denomina linfodentis casiosa, que la gente está ahí, colina de bacterias en un ser de tuberculosis, una bacteria que está relacionada, por así decirlo, con otras, como se mencionó también, que causan, por ejemplo, tuberculosis o paratuberculosis. Es una bacteria que tiene alta persistencia en el medio, es decir, sobrevive durante muchos años, muchos meses, y probablemente más que meses en el ambiente. La vida de hinchadas o de heridas, de modo que eso es también importante, como lo mencionaba Fernando recién, con las heridas que se producen con el hambre de Cuba, por ejemplo. Es una enfermedad de la producción. Aquí vamos a diferir un poco con lo que decía o insinuaba Fernando, pero es una enfermedad generalmente de la producción animal, es decir, que el animal sufre una merma en su productividad de carne, de lana, de leche. Pero en lo general, lo que se conoce, es que es de baja mortalidad, pero de alta morbilidad, en tanto estén las condiciones para que se presente morbilidad en el contagio, ¿cierto?, de la cantidad de animales en contagio. Si se dan las condiciones de presencia de la bacteria y las heridas, se van a presentar muchos casos de enfermedad. Y es una enfermedad transmisible del ganado. No está probado, pero es lo más probable, ¿cierto?, no hay mucha duda al respecto. ¿Qué ha pasado con los casos que se han abordado en la reserva Cero Castillo? Yo voy a hacer un recorrido aquí de los animales que se han capturado. Algunos se capturaron con la enfermedad y otros sin la enfermedad. El primero de ellos se capturó en marzo del 2015. Aquí hay una foto de Rodrigo López. Oye, todo esto se me quiero decir que felicito a la agrupación por esta iniciativa de traer el tema de Urumún a la sociedad regional, a la sociedad boyenquina. Es muy valorable eso. Este animal, bueno, presentaba, fue una captura oportunista. Nos encontrábamos recorriendo la reserva, andábamos con los implementos, no con todo, pero estaba al sac, andábamos solo como con un equipo que funciona, andábamos con un instrumento de captura, nos encontrábamos con este animal, tenía un aumento de volumen en la mandíbula y lo capturamos. Le hicimos solamente el examen clínico, no hicimos punción, no hicimos intervención del absceso ni nada. Se le puso un radio collar y se liberó. Lo importante de esto es el seguimiento. Este animal se desplazó, una distancia bastante considerable, después lo vamos a ver. Pero reapareció nuevamente en diciembre del año pasado, se capturó en marzo. Y esa foto que se ve ahí es cuando fue visto nuevamente después de varios meses que no se había visto, se había escuchado, pero no se había visto. Y en estas otras fotos, que son posteriores a esto, se ve que aparentemente el absceso que tenía al comienzo, cuando fue capturado, tuvo en algún momento un drenaje espontáneo, porque todavía hay signos ahí de cicatriz de donde probablemente drenó. Pero aparece un nuevo absceso. Este animal no fue intervenido, como lo señalé. Y al menos en la decisión de quienes estamos trabajando técnicamente en el tema, no lo vamos a intervenir tampoco, porque queremos ver cuál es la evolución de la enfermedad sin intervención. Hay otros casos que se han intervenido. La segunda captura fue un animal que se encontraba sano, no presentaba abscesos. Igualmente se tomaron muestras para otras enfermedades, se le puso la de Goyal y se liberó. En agosto del 2015 y enero del 2016, el animal se escuchaba sano, y siempre en un lugar relativamente accesible. También lo vamos a ver después. Sin embargo, en febrero, presentó un absceso en la zona pectoral. Fue capturado nuevamente, abordado, drenado el absceso, tratado y liberado. Sin embargo, en marzo del mismo año, o sea, un mes después, fue observado con un nuevo absceso en la zona pectoral más baja, drenando, como se puede observar ahí en la fotografía. Y en la actualidad, este mismo animal, presenta un aumento de volumen bastante considerable en la extremidad posterior de la derecha. Probablemente un absceso asociado al cambio linfático, porque esta extremidad está asociada al sistema linfático. Tercera captura. Una hembra, la única hembra que hemos capturado en el momento. En octubre del año pasado, presentaba un absceso en este sector. Fue intervenido, drenado, se tomaron muestras, se le puso Radio Collar, fue liberado, fue vista en las semanas siguientes y esta hembra no ha vuelto a ser vista desde entonces. No es que esté muerta, porque ha sido escuchada, pero ha sido quemadamente difícil poder ubicarla. y se mueve, por tanto está viva. Pero, por distintos motivos, un poco me insinuaba Cristian, que no es una técnica fácil de trabajar con radio y energía. Le manda mucho esfuerzo. La cuarta captura. Este fue un machizo de un año o once meses, que se capturó en octubre del 2015, que a la vista presentaba un aumento de volumen en esta zona. Fue capturado y sin embargo no se trataba de un aumento de volumen o de un absceso, sino que era simplemente un tema de piel y pelaje. Se lo examinó clínicamente, ahí está el sector, pero no presentaba manifestaciones en un absceso. Fue liberado, como era un animal joven, menor de un año, se le puso un collar de la red expansible, que hasta vamos a decir la primera experiencia que se utiliza en volumen en general. Y este animal ha sido visto hace poco tiempo atrás con el collar expandiéndose y obviamente exhibiendo una cierta condición de estar apretado, porque es un elástico, ¿cierto? Pero está diseñado para efectos de funcionar adecuadamente y no creemos que presentó el problema. Sí, vamos a tener que capturarlo antes de la próxima temporada de celos, porque ya su filipentrofia del cuello es esto para efectos de recuperarse para el labrado. La quinta captura y este fue el caso estrella, por así decirlo. En octubre del año pasado, un macho presentaba un gran aumento de volumen abdominal. Fue capturado, intervenido, se drenó el acceso. aquí está en el momento en que estaba haciendo, se estaba tomando la muestra de la secreción interior del absceso, ¿cierto? De la cruz. Sin embargo, era tan significativo el aumento de volumen y la intervención que se realizó y además las dudas que surgieron de que probablemente tenía algún tipo de conexión con el abdomen, con el interior del abdomen, que se decidió trasladarlo a Coyhaique y se mantuvo primero en un cierre en el SAC y luego en el sector de Cerro Huemunes aquí en Río Claro por 10 días y finalmente fue trasladado, liberado nuevamente en la Reserva Cerro Castillo. Yo la verdad personalmente pensaba que este anal no iba sobrevivir. Fue sometido a tres eventos anestésicos, a mucha manipulación, traslado detrás de una camioneta cuando llegimos la primera vez con la temperatura bastante baja, trasladado a la clínica veterinaria, luego en el cierre en la de Miego Gana, después en el Cerro Huemune y después trasladado en el helicóptero en la Reserva Cerro Castillo. Sin embargo, este anal fue liberado, fue poco tiempo después de haber sido liberado en la Reserva Cerro Castillo y esta foto que ha sido una de las satisfacciones más grandes que me ha tocado ver con el humulo. Créanme que es el mismo coliario. Y se observa un ejemplar de un aspecto sana, efecto vigoroso, pelaje quizás no óptimo pero bien y con muy pocos signos de lo que fue la intervención. Afortunadamente estos animales están con radio coliares y eso nos va a permitir seguirlos por un tiempo más y ver si es que de repente tienen una recaída o un cuadro aún mayor o más grave, pero eso está por verse. La sexta captura y la última fue este animal que presentaba abscesos en la cara con deformación de la cara. Se intervino, se le drenaron los abscesos. El humulo anterior se diagnosticaba fue a partir del cual se diagnosticó la enfermedad. Hasta ese momento no se había diagnosticado. En este animal en cambio no se pudo diagnosticar la enfermedad escaseosa probablemente porque los abscesos presentaban ya una condición de más maduración no tenían tanta secreción prulenta y por esa razón probablemente no se pudo diagnosticar o identificar la de la gente. Este es el mismo ejemplar aproximadamente un mes después de la captura y en abril de este año en que se observa en muy buenas condiciones en el humano. Solo como mención existe otra enfermedad ya descrita para el bonil que es fibroma y que también se han observado dos ejemplares en el cielo castillo con ella. Es una enfermedad que puede llegar a ser complicada sin embargo también existen situaciones de autolimitación de la enfermedad es decir que supera al mismo animal del problema y no se transforma en un problema mayor. Sin embargo puede llegar a serlo sobre todo si se ubica en zonas más complicadas esto como los ojos donde pueden complicar su habilidad para desenvolverse del medio. Eso con respecto a la enfermedad. Con respecto a los movimientos de distribución de los huemules en la reserva Cerro Castillo me voy a referir que tiene dos temas. Uno es una actividad que tiene solamente datos parciales porque todavía se están poblando las tablas con la información que existe con los datos que existen de modo que esto no es definitivo lo que se muestra es solamente una insinuación de lo que puede estar ocurriendo y que se refiere al registro de individuos en los patrullajes que se realizan a lo largo de la ruta 7 dentro de la reserva Cerro Castillo y el otro elemento es el seguimiento de los animales que están con radio collares. Primero la frecuencia de observación de individuos desde el año 2011 se comenzaron con patrullajes expresos a lo largo de la ruta 7 en la reserva Cerro Castillo para registrar la presencia de huemules y el sector con el cual estaban asociados de modo de poder de algún modo buscar un vínculo entre la cantidad de individuos observados y los sectores de la ruta dentro de la reserva. Hay un elemento importante que las condiciones naturales por ejemplo la ausencia de bosque un terreno abierto permite con mucha mayor facilidad observar huemules entonces eso también se refleja en el resultado de la observación eso hay que tenerlo presente para el efecto de la conclusión. Y estos son solo datos parciales llevamos hasta el 2014 es lo que yo tengo aquí para efectos de las figuras y esto es lo que se puede ilustrar de esos registros esto que se ve aquí es la ruta 7 en este sector está la curva de las horquetas los que conocen el camino a el centro de Coyhaique a el baño a Cerro Castillo hay una curva bien pronunciada donde comienza el sendero de las horquetas que es ese sector que yo muestro aquí y cada bueno esto es un registro que está cercano a las mil observaciones no mil individuos distintos sino que hay mil eventos de observación de individuos asociados a un determinado sector y claramente hay una concentración en el sector de las horquetas en el sector que nosotros denominamos Zapata hasta el Puente El Blanco aproximadamente y luego en el sector de los marines que es la parte alta donde está la divisoria de aguas y estas estos marines o praderas que se ven al lado del camino en eso claramente están concentradas las observaciones cada círculo corresponde a diez observaciones entonces se concentraron de esa forma y estos que están en color morado son observaciones que no alcanzaron a la decena son menos de diez observaciones en el sector esto no está no es punto GPS no es coordenada está asociado a un sector luego del año 2014 comenzamos con el registro de coordenadas para efectos de observación así que vamos a complementar posteriormente la observación de individuos con coordenadas de M junto con la observación asociada a sectores con respecto a radioteletría los registros no han sido fáciles como señalaba recién son datos preliminares están incluidas principalmente las visualizaciones es decir cuando el animal ha sido visto y muy pocas las triangulaciones que es la otra técnica que se utiliza con radioteletría que es buscar desde dos puntos distintos los rumbos de donde viene la señal las radios que ya les inviten señales direccionales y se pueden buscar rumbos distintos de la señal y trasladado eso al mapa el punto donde se cruzan ambos rumbos es el sector aproximado donde se encuentra el animal ese análisis está poco incorporado en estas imágenes que voy a mostrar salvo algunos que tenían muy poca visualización el lento que fue el primer animal capturado está asociado aquí está siempre va a aparecer en las imágenes en la curva de las horquetas esta es la curva que yo les mencionaba recién que muchos de ustedes ubican y todo esto es un sector sin presencia de bosque principalmente y donde se concentra toda la parte de las observaciones que yo mencionaba también este animal se ha mantenido ya por casi un año en este sector y esto tiende a confirmar algo que también mencionaba Cristiano en su presentación que los buemunes en tanto no tengan presiones mayores concentran su actividad anual en superficies relativamente pequeñas de 400, 500, 600 hectáreas un poco más en algunos casos y esto parece estar ocurriendo también con el caso de lento en la reserva Cerro Mestino este es otro ejemplar ese es el nombre que recibió que fue capturado el oportunista que yo mencionaba y que luego de su captura se desplazó está en la carretera ahí está nuevamente la curva de las horquetas y todo esto continúa la carretera hacia el sur se desplazó hacia este otro valle que es el valle del Copibu y se mantuvo durante buena parte del año pasado luego la captura en esta zona y luego regresó a sectores cercanos de la captura nueva la hembra capturada fue capturada en este sector sin embargo y fue vista posteriormente por algunas semanas en este mismo sector sin embargo se internó posteriormente a este valle y se ha mantenido en la zona interior desde entonces y es la que no ha sido posible visualizar nuevamente este es el ejemplar macho el machito de un año capturado en el sector de los mayines aquí nuevamente está la curva de las horquetas la escala varía porque la dispersión de los puntos está distinta para cada ejemplar se capturó en el sector de los mayines se mantuvo en ese sector hasta aproximadamente diciembre o enero de este año y llegada la época de celos nos vimos que un machito un macho de un año que formaba parte de un grupo de un macho mayor adulto un macho subadulto hembra y otra cría hembra y llegado el mes de febrero la época de celos obviamente que este pequeño macho fue desplazado de ese grupo porque fue visto como competencia y fue observado nuevamente en lugares bastante distantes aproximadamente 8 kilómetros de donde debía ser que ha sido capitado y se encuentra ahora solo habitando en esos sectores es parte de eso historia natural otro ejemplo del blanco este es el del gran absceso abdominal también ha sido un animal que ha sido escasamente visto sin embargo se ha mantenido en esta zona aquí está nuevamente la culpa de la horqueta para que podamos tener alguna referencia con respecto a la ubicación y se han tenido en este sector de la reserva y el último de los ejemplares que era el que presentaba la deformación facial siempre con los abscesos también ha tenido un desplazamiento asociado a un sector relativamente restringido y aquí como un efecto de visualizar todos los animales están los puntos de los seis individuos que yo les mencioné individualmente en las diapositivas anteriores ahí está la laguna Chihuay la carretera aquí está la curva de las horquetas nuevamente continúa la carretera el sector de los grose el barrio del conde el sector de los mayines y luego viene la bancada a la cuesta de Cabra eso es un poco una imagen general de los individuos que están con radio collares visto lo anterior podemos juntar todos estos datos y empezar a ver qué figura se nos comienza a formar con tanto dato y es esto lo que parece aquí está todo junto las observaciones en la ruta los animales con radio collares y agregué los puntos que son las estrellas azules que son los puntos donde ha habido atropello y muerte de huambules entonces lo que se nos empieza a formar es que no va a ser fácil encontrar una solución para que crucen los huambules en un determinado lugar parece haber en lo general una distribución bastante pareja a lo largo pareja en el sentido de presencia de animales en casi todos los sectores de la reserva probablemente con concentraciones mayores en algunos lugares pero son las que por ejemplo los puntos rojos que yo les mencionaba de esta frecuencia de observación de individuos están generalmente asociados a familias machos hembras crías pero sin embargo en lugares intermedios ¿cierto? tenemos presencia de individuos probablemente solitarios que son los machos que están con radio de bollar entonces al final nos encontramos con que la distribución de huambules ocurre prácticamente a lo largo de toda la ruta 7 dentro de la nación de Cerro Castilla y como vemos también en la imagen ¿cierto? lo verde claramente es bosque o vegetación y lo blanco o gris son altas cumbres no existen salvo quizás en este sector rutas que puedan significar el cruce de la carretera para desplazarse de algún lugar a otro ¿cierto? y por lo tanto concentrar ahí esfuerzos de poder protegerlos en términos de su relación con la carretera entonces claramente se nos está formando una película que tiene que ver con un desafío grande en términos de que no es fácil identificar sectores donde estos ejemplares puedan ser protegidos de la ruta porque el cruce como se puede ver puede ocurrir en cualquier punto en realidad esto es lo que podemos mostrar hasta el momento ¿cierto? dentro de este programa que se está ejecutando y que esperamos poder poblar con más información con más datos en el futuro muchas gracias